Buenas tardes amigos Bendiciones a todos los amigos seguidores Que le han dado de comer a Darwin que anda sacando la lengüita Un poco de chile Alegre ¿Por qué no le paró? ¿Qué hizo Juan? Le perdió la gorrita a Darwin Como que está bastante entretado, porque no le han llevado la camisa a Renny Yo he con una cachucha, no le he con una cachucha ¡Eres cuantos viejos ya más que la ojo! Esa camisa le va a llevar a la casa ¿Qué es cuantos viejos eso? ¿Por qué no le quita el capa? Le debe la camisa, le debe las calconesas, unas pantalones, zapatos ¿Qué es el boxer que le prende? ¿Qué es el boxer? 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 Lo que es el boxer Lo que es el boxer Lo que es el boxer ¿Y a usted que le debe? Una camisa Una cartera Apásegó el señor a la mía ¿A quién se la va a dar? A quién Su camisa Periela La yo Usted le acaba Cuando usted me cuelga Si le ha agarrado Darwin No, no saben que ya le cambiaron batería antes de venir. No, no le han cambiado. ¡Ay, eso lo anda molestando! ¿Ya le han cambiado la máxima? No, no le han cambiado. Ah, pues eso es como aquí venía a cambiar la máxima. No puede hablar también. ¿Por qué no puede hablar Darwin? Oigan, a ver, ¿por qué no puede hablar? Diga. ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Los qué dice? Los ratones. Los pericos. Los ratones. ¿Ya como que era pedazo de qué es eso? ¿No era pedazo de qué pasó? Yo oí que le dijo, mire, Marielita. Yo oí que le dijo, le comieron la lengua a los jetones. ¿Oí que le dijo? No, los ratones. ¿Habrá sido bajo? No. ¿Cómo se llama? Olga, dice, ¿qué le llama? Cabero. Hoy sí ya puedo hablar ya. Díganle lo que no le había dicho a la Olga. O a la Zahira, o a Mariela, o a Simba. No es mí, o a Juan Gabriel. ¿Qué le dijo? ¿Por qué siente emoción? ¿Por qué siente emoción? Porque él no había venido. ¿Dónde va? ¿Eso? Allá. 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 ¿Ya vas a sentir, ya? ¿Ya vas a sentir el pulo, acá? ¿Qué? ¡Ahí se mostró! ¡Ay! ¡Ahí se mostró! ¡Ay, cuándo! ¡Ay, cuándo! ¿Qué pasa? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Mucho gusto! Gracias igual ¡Feliz cumpleaños! ¡30! ¡30 años! ¡Pero de no bañarte! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! 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 ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! A veces a veces a veces village la v雨 volante degua j comprehensible ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa pues Darwin? ¿Qué hora pues? Todas las tardes voy a estar yo aquí ¡Sáquenle! ¡Sáquenle! El día que te vi en el bus que te metías la cosa así ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El nombre de todos ¿Qué te metes? El flow ¡Ah! ¿Ya lo conoces por Darwin? ¿Qué te lo voy a dar en el primero? ¡Ja, ja, ja! ¡Mete cero por uno! ¡Darwin! ¡Mete cero por uno y saca cero por el otro! ¡No! ¡Ah! ¿Qué te metes? ¡Ah! ¿Cuánto una cosa? ¡Ay! No, ya pensábamos de... ¡No, ya pensábamos de... ¡No! ¡No! ¡No lo van a hacer en casa porque ya saben lo que pasa! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡¡Ahhh! ¡Capo y le aplausos! ¡Ahhh! ¡Pues no! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ay, toque, valore! Ahí estamos, ahorita estamos haciendo billetes aquí, papá, ya que no hemos hecho nada en el bus. Muchas gracias, que le bendiga, usted está bien, ¿me entiendes? Capú, a la próxima vecina que te vayamos. Ahí va, María, tiene que ver eso. ¿Cómo le decimos acá? Ah, bueno, pues, ¿qué haces? Enseñenlo. Un abrazo y un beso. Oye, enseñe, oye, enseñenlo. Si quieren moco de payaso, ya hay que ir. Vamos, ven. Muchas gracias, bienvenida. Acepto teléfono también. Está bien, ma. A ver, la próxima. No, él no. Ya le di. No, que si no, no te acepto, dice. No, 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 no. No, 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 no Tratar la manera de crecer un poquito más porque me da muy pequeñito. Bueno pues, hasta pronto. Bueno, que le vayan. Le aprendió el truquito, Darky. Ya, ya le aprendí un poquito. De hecho mañana voy a practicar. Mañana voy a practicar. Voy a jugar, no voy a practicar entrando. Pero, este, Juan Gabriel, pero si no lo puedes así nomás pongale un martillo. Sí, pues mejor recibe un martillo, me aprobó y después lo abrimos con la pulidora. Pero el de la vejiga me gustó más así. Te estoy explicando bien. Sí, la voy a la vereda también otra vez. Sí, otra vez la hubiera reventada. Pasó la vejiga sin reventar, el globo, ¿eh, Juan? El globo. Es que Darky no se cae porque él duerme, pone la colchoneta en el suelo y ahí, vea. Va Darky. Sí, ahí duermo. Va, fácilmente. Está bajita la cama. Solo me levanto. Voy a hacer un truco ahorita. ¿Es raro con la pali, pues? No, ya van a ver. 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 Y no regresa, Marielita. No, ya van a ver en casa. Apagamos los cifras, Mariela, que te lo voy a ver. Hacemos de nuevo. Vuelve, pide las colas, Mariela. ¿Vuelve? Pide las colas. Pues es que te dejas, ¿qué te dejas? Yo te entro un teléfono. ¿Cómo es así que estás jugando, Pedro? No lo practique en casa. No lo he perdido. No lo he perdido, pobre voladito. Dice, la Mariela. Dice, la Marielita. No lo practique en casa porque ya me lo comí, dice. No, pero hay que ser. ¿Qué opinas de la edad del rato? Sí, ya se lo juro ahí. ¿Cómo decís, Simba? ¿Qué opinas de la edad del rato? ¿Ah, por eso? Hay gente que me conoce. No, no, no hay algo y hay un poco. No, eso no es lo que me conoce. Yo voy a intentar tres casos de las amarillas. ¿Y lo van a hacer? ¿Y lo van a hacer? No, 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 no. ¿Cómo varías desde cinco pescadas? No, un marmón. ¿Por qué no va a ir a pescar moscos? ¿Por qué no va a ir a pescar moscos? ¿Por el oído? ¿Por el oído? ¿Por el oído? Pero no practiqué eso. Ya he visto bobas pero te cuesta chiste. No, ya he visto otros que es bastante barcos. Pero Darwin conquistó al payasito. le hacía señas y brincaba sale casi tío suyo a darwin y hoy que le decía a ti yo le decía la suegra es la suegra bien muchachos alegría de compartir con todos los amigos y con todos los seguidores nos vemos en el próximo vídeo